¿Qué es la ciberseguridad? ¿Qué es la ciberseguridad? Todo lo que tienes que hacer es algo del futuro. Gracias a todos los que hacéis cosas de software libre. Gracias a todos los que hacéis. Hablamos de crear, deberíamos hablar de mezclar. Y si hay alguien con mucho dinero aquí les dejo mi email. Así que fue creciendo el proyecto. Un analista de ciberseguridad. ¡Gracias! 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 Esto al final lo que lleva es a definir casos de uso muy concretos. Gracias a todos los que trabajáis para un futuro de oportunidades. Para un futuro abierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!